Ecopetrol hizo un llamado a las comunidades del municipio de Yondó a restablecer los espacios de diálogo que se instalaron hace dos semanas en donde participan la Administración Municipal, Entes de Control y el Ministerio de Trabajo. Ecopetrol hace un llamado al municipio de Yondó y a la comunidad de Yondó a restablecer nuevamente los espacios de diálogo que hace dos semanas iniciaron con el objetivo de revisar temáticas muy importantes para la comunidad y para Ecopetrol y en general para el desarrollo de nuestros proyectos. Hace dos semanas comenzamos a conversar de temáticas de inversión social, de infraestructura, de gestión y contratación de mano de obra, entre otras. Ahí hemos contado con la participación de la Administración Municipal, del Ministerio de Trabajo y de Ecopetrol y en general pensamos incluir a muchas más instituciones del Estado que permitan darle claridad y resolver las inquietudes. Desde ayer en horas de la tarde se registra el bloqueo al campo de producción Cazave, lo que hizo suspender a la compañía los contratos a 10 empresas en 16 frentes de trabajo que están laborando en la operación. Rechazamos sin duda los eventos que desde ayer están ocurriendo en nuestro campo y que están vulnerando y poniendo en riesgo a personas, a trabajadores y a infraestructura petrolera que está al servicio para el desarrollo de los proyectos. No es extraño reconocer que la pandemia trajo una contracción de la economía a nivel del mundo y para Ecopetrol y para el activo Cazave no fue la sección. Es por eso que les hemos mostrado la proyección de nuestro plan de desarrollo y lo que involucró la reducción de la actividad para darle sostenibilidad al campo Cazave durante más años y darle más tiempo de operación. Nosotros consideramos que en esos espacios de diálogo podemos seguir construyendo esos proyectos que de una manera le den sostenibilidad y desarrollo a la región. Actualmente el campo Cazave ha reaneudado labores con un total de 38 empresas aliadas contratistas, las cuales generan un promedio de 404 oportunidades laborales reactivando la economía de la región, aseguró Ecopetrol.